Obras lentas en materia de educación en la región Lagunas Aprovechando lo que fue la visita del representante del gobernador en días pasados, Miguel Reyes, quien también realiza trabajos en la Secretaría de Obra Pública, maestros de diferentes escuelas de la región Lagunas, han solicitado que se pueda hacer una solicitud para que las obras que se realizan en las escuelas puedan ser un poco más rápidas. ...que viene un representante de nuestro gobernador, pues de qué forma se pudiera agilizar la dimensión del aula, porque antes de salir de vacaciones, por ahí se comprometieron los contratistas que regresando lleva a estar lista el aula. Y yo me doy cuenta que vienen pocos días a trabajar los albañiles, o sea, vienen si acaso dos días por semana a hacer trabajos y están descuidando mucho, no sé cuál sea el problema, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que ya se hubiera terminado, porque el aula que está allá, el aula ligera, ya tenemos más de 10 años trabajando allí, ahorita ya caen muchas goteras, hace bastante calor, hace bastante frío en invierno, ¿verdad? Y las condiciones ya no están apropiadas para seguir dando clases ahí adentro. Dijo que son varios los municipios donde se tiene esta solicitud, por lo que llevará el mensaje para ver si los tiempos que han pronosticado las empresas coinciden con los tiempos en los que se comprometió la Secretaría de Educación a terminar estas obras. Fíjate que desconozco el calendario de ejecución de obra, estas obras se hacen a través del INFEJAL. Yo desconozco, porque no tendría elementos como para decir si van retrasados, no tendría, pero lo que sí lo hago con mucho gusto es, en cada escuela que he visto unas circunstancias esas, y donde la comunidad escolar se queja de esta situación, pues yo con todo gusto llevo el tema al director de INFEJAL, que es nuestro amigo, el licenciado Josuel Omelí, y decirle, pues oye, me encontré con esa circunstancia en tal escuela de tal municipio, y pues tú sabes tu calendario, pero si realmente hay un atraso, pues solicitarte tu apoyo, ¿no? Y fíjate que además está ayudando en eso, ¿no? Porque estamos en territorio, viendo las circunstancias, y ahora sí que, como decíamos, no solamente vengo con el honor de representar al gobernador, sino que también me estoy llevando las situaciones que estoy viviendo en campo y en territorio. De no ser así, solicitará que se atienda esta petición por parte de los directores de varias escuelas de la región Lagunas y se dé solución.